No tengo la culpa de estar aquí bebiendo en este bar Llevo ocho días borracho y sin parar Voy a sacarla de mi corazón Sirvan aguardiente Que hoy no me importa lo que diga la gente Que estoy borracho pero es que ellos no entienden Como se sufre cuando nos deja un amor Cantinero Regálame la última cerveza Que a mi me está matando esta tristeza Regálame la última canción Cantinero Que suene esa que dice que la quiero Que si ella no regresa yo me muero Que suene esa canción por favor A beber con sol Ella se ha marchado En el momento que yo estaba más tragado Con sus caricias me tenía ilusionado Y como un bobo todo a ella le creí Sirvan aguardiente Y hoy no me importa lo que diga la gente Que estoy borracho pero es que ellos no entienden Como se sufre cuando nos deja un amor Cantinero Regálame la última cerveza Que a mi me está matando esta tristeza Regálame la última canción Cantinero Cantinero Que suene esa que dice que la quiero Que si ella no regresa yo me muero Que suene esa canción por favor Cantinero Regálame la última cerveza Que a mi me está matando esta tristeza Regálame la última canción Cantinero Cantinero Que suene esa que dice que la quiero Que si ella no regresa yo me muero Que suene esa canción por favor